Porque no debemos olvidar que el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer y en especial de la Mujer Trabajadora. Nosotros apuntamos a la más variada calidad y clase de trabajos que realiza la mujer. La mujer que realiza trabajos en el hogar, que realiza trabajos domésticos, trabajos que han sido históricamente femeninos como costura, bordados, etc. Pero todas las otras mujeres que día a día se van incorporando a una franja de trabajo que se pensaba que era posible solamente para los hombres. Desde la Unidad de Género y Generaciones, el Departamento de Cultura y otros departamentos de la Intendencia, como es Desarrollo, Turismo, Comunicaciones e Instituciones con las cuales venimos trabajando año a año, hemos confluido en una agenda en común en donde la verdad que tenemos actividades y todas bien importantes con respecto a visualizar y reivindicar, revitalizar, como se está diciendo ahora, el tema de la mujer. No solo sus derechos, sino también el derecho al ocio, el derecho al esparcimiento. Y bueno, así que vamos a empezar este 7 de marzo en el Ateneo con un archivo fotográfico a cargo de Marcelo Catani, de Mujer y Vestimenta. También vamos a hacer talleres con el Plan Nacional de Lectura, como hacemos todos los años en el CERP y en el IFD. Viene una muestra, Vivan las Mujeres en el Mercado 18 de Julio, es una muestra de afiches mexicanos. Y el 19 le vamos a estar recibiendo la obra del Teatrometro Montevideo 8M. El 20, Si muriera esta noche, de Lidia Vilariño, es un unipersonal, en donde se va a hablar también de la poesía y la obra de Lidia Vilariño. Y el 22 vamos a hacer en el Teatro La Arañaga, al igual que lo hicimos el año pasado, en los patios, en los jardines del teatro. Y va a ser un slam poético, en donde va a haber poesía, música, exposiciones. Van a estar también participando las mujeres del Plan Juntos, con una muestra de sus artesanías y contando un poco de sus historias allí en el teatro. Y el 23, por primera vez en salto, va a estar la cantata de Mujeres de la Patria Grande. Y yo creo que lo más importante que hay que destacar también es el propio 8 de marzo, ¿no? La marcha en la cual es convocamos, organizada por la sociedad civil, que esto se viene haciendo hace un par de años, donde la sociedad civil organizada convoca y nosotros nos adherimos y también ayudamos en la convocatoria. A las 19 y 30 ahora marchamos y este 8 de marzo las mujeres paramos y marchamos.